No vas a creer, se me olvidó en la calle donde vive Puedes creer que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre No pudo ser que aquel amor tan solo fue mentira Gracias a Dios se terminó mi amarga pesadilla Ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír sin que me duela el alma Ya se acabó el dolor, ya se olvidó tu amor, ya recobré la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido Ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír Sin que me duela el alma Ya se acabó el dolor, ya se olvidó tu amor, ya recobré la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido Amén 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 Amén